¿Qué resulta de mezclar la A con la X? Pues este diseño que voy a enseñarte a crear en esta clase. Yo soy Javier y esto es Delca Videógrafo. ¡Empecemos! Muy bien, para comenzar con esta clase, lo primero que yo siempre les recomiendo es, por favor no te saltes este capítulo, es organizar nuestro proyecto de trabajo, nuestro espacio de trabajo, antes de cualquier cosa. Así que vamos a configurar el proyecto. Para hacer esto, entonces, en este ejercicio particular, lo que vamos a asegurarnos es que en Encajaren, al menos objetos y páginas estén seleccionados. Luego en la distancia de duplicación de desplazamiento, de 5 la bajamos a 0. Muy importante esto. Y en cuanto a este desplazamiento, lo vamos a mantener de esta manera. Como pueden darse cuenta, no estoy activando ni las reglas, ni las cuadrículas, ni las líneas guía. Y por último, vamos a cambiar o vamos a agregar en objetos, el árbol de objetos. Es algo que, por lo general, suelo decirles, para poder tener un control mejor de lo que tenemos en pantalla. Una vez habiendo hecho esto, entonces vamos a comenzar ya con la estructura o el esqueleto de nuestro diseño. Perfecto, vamos a comenzar con esto. Voy a minimizar esta ventana acoplable del árbol de objetos para tener toda el área disponible. Ahora, ¿cómo vamos a resolver esto? Importante, mi página es de 640 x 360. Esta es una dimensión que me permite dibujar este diseño sin ningún problema, sin salirme de mi página. Entonces, lo primero, vamos a utilizar la herramienta de Elipse o F7. Recuerden que estamos en la estructura o en el esqueleto. Con el Shift y Control presionado, voy a crear un círculo perfecto. Con clic acá, hacia afuera. ¿De cuánto es importante mantener el candado activado y el origen justo en el centro? Inicialmente, este círculo va a ser de 205 unidades de diámetro. Bien, lo voy a duplicar con Control-D o con la tecla más. Se duplica ahí mismo, es decir, no se desplaza. Si te saltaste hasta acá, regresa al capítulo anterior. Todos los capítulos están en la línea de tiempo de marcados, están nombrados. Puedes viajar mediante la línea de tiempo, así que adelante. Ya tengo la duplicación justo encima, pero no voy a tener 205, sino 240. Y obtengo este anillo formado de dos círculos. Voy a hacer una cosa, es que voy a aumentar el espesor de la línea para que ustedes lo puedan ver mucho mejor. Lo voy a mandar a 2 por defecto en mi documento y estos también de una vez los cambiados. Vamos a ponerlos en 2. 1.5, 2. Perfecto. Ahora, estos dos círculos los voy a seleccionar, voy a duplicar con Control-D, se duplican ahí mismo y los voy a desplazar de la siguiente forma. Selecciono el cuadrante izquierdo, ojo, el que están viendo acá, del círculo más grande. Y esa pareja de círculos que están copiadas y que están seleccionadas, las voy a mover justamente hasta el otro extremo, es decir, hasta el cuadrante interno derecho del círculo interno. Y los suelto ahí. Es un ensamble perfecto y por eso es tan importante lo que mencionaba en la primera parte de configuración del proyecto. Algo que no dije al principio es que ustedes están viendo acá unas referencias y son unas referencias a los colores que vamos a utilizar y también cómo se distribuyen esos colores a lo largo del diseño para ver cómo vamos logrando tener esa estructura hasta llegar a este diseño como una referencia. Habiendo dicho esto, vamos a continuar. Voy a tomar un punto de referencia para otro círculo que me va a servir de referencia. Para esto voy a utilizar la herramienta de rectángulo y voy a utilizar el centro de estos círculos de acá para crear un rectángulo hacia arriba y hacia la derecha. Voy a activar el origen justamente en esa esquina inferior izquierda y voy a desactivar el candado para que no me proporcione las dimensiones. Yo necesito que ese rectángulo tenga 70 por 27 unidades. y miren que se escala justamente desde el origen que le acabo de marcar. Perfecto. Vuelvo a llevar el origen al centro y activar el candado. Ahora voy a seleccionar estos dos círculos, los primeros dos círculos que creé, los voy a duplicar con Control-D y los voy a arrastrar desde el centro donde están actualmente hasta la esquina opuesta del rectángulo que acabo de crear. Entonces estoy desplazando esa copia justamente en esa diagonal con la referencia del rectángulo. Espero que eso haya quedado claro porque es una referencia precisamente para tener esta armonía en el diseño. Muy bien, esto incluso ya lo puedo eliminar con suprimir en nuestro teclado. Ahora, voy a seleccionar el círculo más pequeño de esa última copia, el de 205 unidades de diámetro. Lo voy a duplicar con Control-D y voy a cambiar su diámetro a 192. Es decir, es un aro más pequeño. Perfecto. Ahora lo que voy a hacer es el círculo que me va a contener todo lo que quiero rellenar. Y para esto ustedes pueden darse cuenta que ya comienzo a tener justamente la intersección de todos estos círculos, algo que me permite a mí ir ya por el diseño final. Entonces, ¿qué necesito yo para crear ese círculo? Básicamente una referencia. ¿Cuál? Voy a seleccionar la herramienta de línea Manos Libres. Vamos a hacerlo desde el cuadrante hasta el otro cuadrante. En este sentido, miren que lo que hicimos fue juntar los cuadrantes de ambos anillos. Ahora, yo voy a crear un rectángulo y básicamente lo que haremos es la misma referencia que hicimos anteriormente. Bueno, y ya que estamos aquí, te invito a inscribirte a certificarte en el curso maestro de diseño gráfico y audiovisual en UF. El enlace al curso que incluye el mejor descuento disponible lo encuentras en la descripción y en el primer comentario enclado de este video. Continuemos. Entonces, desde el centro o el punto medio de esa línea voy a desplazar hacia abajo y hacia la derecha muy poquito. Voy a cambiar el origen en la esquina superior izquierda. Voy a desactivar el candado porque no lo quiero proporcionado y ese rectángulo tendrá una dimensión de 3 por 5,5. Pues miren que es realmente muy pequeñito. Ahora, vuelvo, selecciono la herramienta de círculo porque es donde vamos a hacer el círculo principal. El origen lo vuelvo a llevar al centro, creo el círculo, activo la proporción en este caso el candado y ajusto el diámetro a 100 unidades y obtenemos este resultado. ¿Cómo vamos a ubicar este círculo en el rectángulo? Muy sencillo, voy a hacer un zoom y lo que haré es seleccionar el cuadrante superior del círculo que acabo de crear y llevarlo hasta la esquina inferior derecha de ese rectángulo. ¿Vale? Ese nodo que está justamente ahí. Este rectángulo lo puedo eliminar junto con esta línea de referencia porque simplemente me servían como plantillas para poder ubicar estos círculos y como ustedes ya pueden notar aquí ya están viendo lo que es ese diseño y las ustedes ya pueden estar viendo las regiones que componen el diseño y esto es básicamente el primer capítulo donde tenemos el... y aquí terminamos el primer capítulo para continuar con el segundo donde vamos a hacer los rellenos inteligentes. Bien, para hacer estos rellenos básicamente es muy importante que actives el árbol de objetos justamente que tenías habilitado al principio de la configuración del proyecto. Voy a hacer un acercamiento y ustedes pueden darse cuenta que cada una de las regiones pues tiene unas capas y por eso es que vamos a utilizar este árbol de objetos. Si yo selecciono acá puedes darte cuenta todos los elementos que tengo en pantalla. Vale, entonces vamos a activar la herramienta de relleno inteligente justamente desde el menú lateral izquierdo y acá voy a empezar a seleccionar las regiones que estoy buscando como cuáles esta, esta, esta y esta conforman la primera región. Con el shift presionado selecciono desde el árbol de objetos los voy a fusionar a combinar con la herramienta forma reduzco el número de nodos y obtengo ya una forma de una región esto lo voy a rellenar de amarillo para tener como referencia voy a ocultarlo y vamos a crear la segunda región que va a ser esta y esta básicamente estas dos las voy a seleccionar las voy a combinar y repetimos el proceso de los nodos vamos a cambiar el color y lo vamos a ocultar volvemos y vamos a repetir este ejercicio pero ya con la siguiente región que vendría siendo toda esta región de acá seleccionamos desde el árbol de objetos lo combinamos reducimos el número de nodos y le cambiamos el color como para diferenciarlo bien vamos a ocultar esto y activamos otra vez la herramienta de relleno inteligente para seleccionar solamente estas dos regiones que vamos a combinar y repetimos reduciendo número de nodos y que esperas a suscribirte dejarte un buen like y activas la campanita de notificaciones para no perderte de ningún video como este y mucho más podemos cambiar el color para diferenciar las regiones ahora voy a visibilizar todas las regiones que construí pero voy a ajustar también esas capas por ejemplo esta va más abajo que la naranja y miren que acá ya obtenemos el orden que busco para evitar el ruido de los otros elementos que me ayudaron a construir el diseño pues los selecciono todos desde el árbol de objetos y los oculto solamente me voy a acar con estos elementos de acá y voy a crear un contraste en la página con doble clic en la herramienta rectángulo para que podamos tener un mejor o una mejor visualización de lo que estamos haciendo voy a bloquearla y ya está con esta parte hemos terminado el segundo capítulo y vamos a continuar con ya los acabados y esa tridimensionalidad muy bien para hacer esto es muy sencillo vamos a tomar este como referencia y voy a traer esto hacia acá como para que ustedes vayan viendo como vamos haciendo estos rellenos ya podemos ocultar esta ventana y ahora simplemente voy a activar la herramienta de relleno interactivo voy a comenzar con la primera región que es esta azul para mi caso vamos a arrastrarla de arriba hacia abajo hacer ese relleno así y en la parte de arriba vamos a asignarle el rojo neón que lo tenemos en nuestra paleta RGB acá y lo arrastro hasta acá y abajo voy a utilizar el rojo rubí que es un rojo oscuro como puedes notar inicialmente tengo esto pero quiero pasar de esto a esto vamos a hacer una mezcla de colores y vamos a agregarle un amarillo aquí no se lee muy bien pero dice amarillo entonces selecciono el primer color que es el rojo neón y justamente voy a la paleta de colores hacia el color amarillo profundo con el control presionado muy importante mantenerlo presionado hacemos cuatro veces clic normal sobre el amarillo uno dos tres y cuatro y como pueden darse cuenta estamos mezclando ese rojo neón con el amarillo profundo para obtener este otro tono vale vamos a suavizar ese color y simplemente ya lo podemos como ajustar ahí replicamos esto hacia las otras áreas simplemente arrastrándolo desde nuestra línea de estado o barra de estado abajo hacia esta la ajustamos porque queremos que el clarito quede abajo y el oscuro más arriba para que quede este contraste luego lo arrastramos a la naranja va a quedar justamente opuesta es decir en este sentido algo así y por último arrastramos hacia la última región que es esta donde el claro va a quedar más abajo y el oscuro más arriba para crear esa sensación de sombra pero ojo que todavía nos falta más profundidad y lo que vamos a hacer es agregarle esas sombras y esos contrastes pero antes de nada dime en los comentarios cómo te está pareciendo este diseño y si tienes alguna pregunta o alguna observación entonces continuamos para hacer esto lo primero es que voy a seleccionar esta línea o esta región de acá y la voy a duplicar con control de justamente quedó ahí duplicada la voy a rellenar de negro absoluto utilizo la herramienta de transparencia y hago una transparencia de tipo fuente de arriba hacia abajo en este sentido y este controlador lo ajusto para que dé esta sensación y miren que da mucha más profundidad pero aún así vamos a potenciar esa sombra con un contraste adicional agregando con la herramienta sombra de esta región hacia un poquito hacia abajo a la derecha ya está miren voy a acercarme un poquito mejor para que lo puedan ver más selecciono la sombra por aparte con clic derecho la voy a separar del objeto o con control K ese resultado lo voy a seleccionar la sombra clic derecho y vamos a crear una máscara en Corel se llama PowerClip seleccionamos esta opción y luego esta región es decir esta región larga de acá y como podemos notar esa región ya contiene la sombra no queda por fuera hacemos algo muy similar con esta de acá voy a crear una sombra que voy a desplazar un poco hacia abajo ahí se puede ver vamos a bajarla un poquito más ahí se puede ver mejor lo voy a ajustar de 15 a 10 y ya está la puedo soltar ahí voy a activar el menú de objetos porque necesito hacer un ajuste ojo la sombra separemosla como hicimos con la otra solo esta sombra voy a bajarla del todo hasta esta parte de acuerdo y una vez que ya está ahí seleccionada la llevamos a ser parte de esta región para que quede justamente inscrita acá seleccionamos todo agrupamos y esto último vamos a contrastarlo con una sombra general puede ser desplazada hacia allá y con esto hemos terminado este ejercicio si el video te sirvió y te gustó entonces apóyame con tu like y si quieres saber más sobre el programa y conocer todos sus trucos entonces suscríbete al canal y accede a mi lista de reproducción con cientos de horas de tutoriales para que los descubras a tu propio ritmo te recuerdo que los enlaces a estos contenidos los encuentras en la descripción y en el primer comentario anclado de este video nos vemos en la próxima